En el día de ayer, un grupo de dirigentes del PRD del Partido Revolucionario Dominicano que dirige el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, liderado por Junior Santos y por Fiquito Vázquez, dirigentes históricos en el caso de Junior Santos, exalcalde del municipio de Los Alcarrizo. ¿Renunciaron? Del Partido Revolucionario Dominicano. Ellos dan sus argumentos y uno lo toma o lo deja, pero nosotros dijimos que el PRD se iba a comenzar a vaciar después del anuncio de la alianza Rescate RD, porque esa alianza no tiene sentido histórico, ni táctico, ni estratégico, ni nada. Esa alianza es una carga emocional. Y en política eso es fatal. Y dijimos también que ese 3% que tiene Miguel Vargas y el PRD en las encuestas, si tú se lo pones al 48 de Miguel, el triunfo, al 48 de Luis, el PRM, el triunfo en primera vuelta. Pero si se lo pones al 28, tú le pones 3, son 31. Si se lo pones a Abel, 15 o 18, tú le pones 3, son 21. ¿Qué suma eso? No suma nada. O sea, para primera vuelta, eso no sirve. Tú estás votando tu pedazo electoral, tu posicionamiento, tu intención de voto. Pero si tú se lo sumas a un 48, tú estás decidiendo el proceso presidencial. Y eso es otra cosa. Eso fue lo que hizo Miguel Vargas en el 2012, endosándole el voto del PRD a Danilo. Eso fue lo que hizo. Y eso lo llevó a ser canciller de la república en el 2016. Y lo hizo bien. Uno de los mejores cancilleres que hemos tenido. Y pudo volver a ser canciller ahora, si Luis se reelege. Si él decidía la reelección de él. Un tipo bien conectado internacionalmente, como hermano del secretario general de la ONU, de Guterres. vicepresidente de la Internacional Socialista, Miguel Vargas Maldonado. Entonces, ¿qué dice Junior Santos? Dice Junior Santos que en los alcarrizos la gente lo está llamando, que el PRD le enseñó que donde quiera que ellos estén pueden mantener, seguir siendo PRDistas, aunque no estén en el PRD. Oigan esa vaina. Y entonces, dijo Fiquito en su argumentación que hay mucha falta de transparencia y hay un manejo dictatorial del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, acentuando un deterioro que contribuyó a reducir al PRD como instrumento histórico y lucha del pueblo dominicano, y respetando las legítimas aspiraciones de los compañeros, la resistencia a la difusión y las decisiones colectivas del partido, acrecentando la desmotivación y desesperanza de los PRDistas. Esos son argumentos. ¿Por qué? Esos son argumentos para justificar irse. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que si Miguel Vargas, en vez de pactar con Leonel y con Abel, pacta con Luis, Fiquito y Junior Santos no se van. ¿O se van? No, no se hubiesen ido. No se hubiesen ido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubiesen visto una real vocación de poder en la alianza. La alianza de la actitud de Miguel Vargas con la alianza Rescate RD no es una, no manifiesta una vocación de poder, manifiesta una vocación de sobrevivencia del PRD. No de poder, no de ganar, sino de no morir, que son cosas distintas. Entonces eso le beneficia a Miguel, no a Fiquito, no a Junior Santos, no a la dirigencia media, que quiere ganar, no sobrevivir. Miguel quiere mantener el PRD vivo electoralmente con esa alianza. Y eso es una aspiración pobre para un tipo ingeniero, un experto en cálculo, como Newton. ¡Coño! O personas que tú esperas más. Entonces, tú dirás, ¡ah, la luz! ¿Por qué ellos ahora no quieren alianza con el PLD? Si ellos estaban con el PLD antes, no, ese PLD no existe. Ese PLD se partió en dos. Lionel se llevó un pedazo y Danilo se llevó otro. Ese no es el PLD con el que Miguel Vargas pactó. Miguel Vargas pactó con un PLD que tenía 51% en el 2012, y él le agregó lo que le faltaba, y 62% en el 2016. El de ahora tiene 15. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no. El PLD de ahora no genera las expectativas. Entonces, Miguel Vargas Maldonado, en vez de poder, en vez de terminar con su 3%, la primera vuelta y el triunfo de Luis Sabinader, le sumó su 3% al 28% de Lionel. O al 15% o al 18% de Abel. O va a sacar 31% si es con Lionel, o 21% si es con Abel. Porque esa alianza no tiene acuerdo a nivel presidencial, solo a nivel municipal. A nivel presidencial, ellos lo condicionan a que, si alguno no ganara en la primera vuelta, van a la segunda. ¿Y cómo tú sabes si hay segunda? ¿Qué es eso? ¿Cómo tú sabes? Y si no hay segunda, ¿para qué sirve tu 3%? Uno espera más. De gente que uno admira, porque yo al presidente, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, le tengo aprecio porque él me respeta a mí. Y él sabe que mis reflexiones no son destructivas, son constructivas mis críticas. Vamos a ver cómo le sale esto. Pero ya comenzó a vaciarse el PRD, como yo dije que iba a pasar. Pues yo dije que se iba a empezar a vaciar. Porque es una alianza para sobrevivir, no para ganar. Y los dirigentes del PLD, como Fiquito, como Junior Santos, no quieren sobrevivir. Esos tipos tienen 30 años en el poder. Quieren ganar. Y lo que hizo Miguel no garantiza triunfo. Lo que garantiza es derrota. Por eso yo le puse la alianza de la derrota en el video que hicimos anterior a este. Y van a perder todo. Y lo reitero. Ustedes verán que el PRM les va a ganar al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRD juntos. Porque Miguel Vargas Maldonado tiene las mismas condiciones que tuvo el PLD para reelegirse. En el 2012, en el 2016 y en el 2008. En el 2012 y el 2016. Esas tres veces el PLD como partido se religió. El PRM tiene las mismas condiciones ahora. Estabilidad de la economía y unidad de partido. Y Abinader como presidente de la república tiene las mismas condiciones que tuvo Lionel en el 2008 y que tuvo Danilo en el 12 y que tuvo Danilo en el 16. Estabilidad macroeconómica con la ventaja de Abinader de que no tiene escándalo de corrupción. Y con la ventaja para Luis de que el PLD está dividido. Que era la misma ventaja que tenía Lionel Fernández y Danilo en el 2012. Que el PRD estaba dividido antes de que el PRM existiera entre Hipólito y Miguel. Y por ahí se metió Danilo. Y siguió dividido en el 2016. Con un PRM en formación participó Luis. Su primera vez en el 16. Aunque Hipólito ya después de ahí no le ha dividido el PRM. Por eso Hipólito es un factor clave en la consolidación, en el triunfo y en la reelección de Luis Abinader. Porque Hipólito Mejía perdió y mantuvo el PRM unido. Y le mantuvo el apoyo. Y ha sido soporte de la gobernabilidad del PRM. Hipólito es un factor clave y determinante en la unidad del PRM, en el triunfo del PRM y en la reelección del PRM. Eso hay que verlo también. Está vaciando, se está vaciando el PRD. Comenzó ahora y lo más probable, señores, que hasta pierda su personería jurídica ante la Junta, su reconocimiento ante la Junta, si las cosas siguen como van.